Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Sellas y hoy os traigo un vídeo sobre 11 datos curiosos sobre San Martín de Porres, el primer santo de piel negra de América. San Martín de Porres fue el primer santo mulato del continente americano. Es un ejemplo lleno de humildad, devoción a Dios, servicio a los necesitados y dones milagrosos. Y su veneración se ha extendido por todo el mundo católico. Es por ello que te traemos estos 11 datos sobre él que quizás desconocías. Primero, sus primeros años. Nació en Lima en 1579. Fue hijo no reconocido de un español y una negra liberta. Fue bautizado en la iglesia de San Sebastián. Años más tarde fue confirmado por Santo Toribio de Mogrovejo, primer arzobispo de Lima. Segundo, su entrada al convento. Con 12 años se inició en el mundo de la peluquería. Compaginaba esta labor con la de asistente en la consulta de un dentista. Fue Fray Juan de Lorenzana quien, tras conocer al chaval, le animó a entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario. Como era mulato, no podía ser religioso, por lo que entró en el convento como donato. Desde aquel momento se entrega al servicio, la humildad, la obediencia y el amor, y todo ello por amor a Dios. 3. Su profesión religiosa. Dos años después de entrar en el convento, le permiten convertirse en hermano cooperador. El 2 de junio de 1603 realiza su profesión religiosa definitiva. El padre Fernando Aragonés aseguró entonces, se ejercitaba en la caridad día y noche, curando enfermos, dando limosna a españoles, indios y negros. A todos quería, amaba y curaba con singular amor. 4. Es llamado Fray Escoba o el Santo de la Escoba. A menudo es representado con una escoba, e incluso cariñosamente es referido como el Santo de la Escoba o Fray Escoba, porque consideraba que todo trabajo era sagrado, sin importar cuán insignificante fuera. Y es considerado el santo patrón de los pobres, las personas de raza mixta, de la armonía racial y la justicia social, entre otros. 5. Su don de bilocación. San Martín experimentó el don de estar en dos lugares a la vez. Se dice que Fray Martín fue visto varias veces en lugares como México, China, Japón, África, Filipinas y quizás en Francia. Aunque siempre trabajó desde el monasterio y nunca salió de Lima. San Martín quería ser misionero, pero no cumplió ese sueño. Y quizás eso permitió que apareciera misteriosamente a los misioneros cuando atravesaban dificultades durante sus servicios en tierras lejanas. Estando dentro del convento y sin tener las llaves de las cerraduras, se dice que visitó pacientes directamente en sus camas, fuera del convento, para consolarlos o curarlos. La gente de Lima se preguntaba cómo podía atravesar puertas cerradas, a lo que él gentilmente respondía, tengo mis métodos para entrar y salir. 6. Curación de enfermos. Su habilidad y fama como cirujano y sanador era bien conocida. Determinar si sus obras de curación fueron actos de un médico experto o milagros de un hombre santo ha sido difícil. Aunque la recuperación de los enfermos en las historias es siempre consistente con la inmediatez o la velocidad. En muchas ocasiones, con su mera presencia, el sufrimiento de un paciente desaparecía. Una vez curó a un sacerdote que estaba al borde de la muerte por una pierna severamente infectada. En otra ocasión curó a un joven estudiante de la orden que se lesionó los dedos para poder continuar su carrera hasta el sacerdocio. Este tipo de milagros también sucedía bastante con el uso de la bilocación. Una frase común pronunciada por el fraile en el momento de su acto de curación era, yo te curo, Dios te salva. 7. Clarividencia. Este regalo, la mayoría de las veces, iba de la mano con sus milagrosas curaciones. A pesar de tener conocimiento de la medicina, era completamente imposible creer que siempre supiera con precisión la medicina o el tratamiento que se usaría para curar una enfermedad. Era común verlo acercándose a una persona que estaba secretamente dolorida y aconsejarle qué hacer, beber y comer para mejorar su salud. Incluso podía llegar con los medicamentos necesarios y los materiales necesarios para atender a un necesitado, sin que hubiera advertido de su estado ni se solicitara ningún remedio. Con el uso de la bilocación también se dice que prescribía exactamente lo que el paciente necesitaba para curarse. Después simplemente desaparecía y el paciente se recuperaría milagrosamente siguiendo el tratamiento al pie de la letra. 8. Comunicación con animales. Se dice que una vez hizo que un perro, un gato y un ratón comieran el mismo plato sin atacarse entre sí. En una ocasión, los novicios trajeron un par de toros al monasterio. Cuando comenzaron a pelear, el fraile logró calmarlos e incluso logró que comieran juntos. Le pidió al toro más viejo que permitiera que el menor comiera primero, como era costumbre en la orden. Otro episodio habla de una infestación de ratas en el monasterio. Fray Martín habló con la población de roedores en el jardín y les dijo que les traería comida una vez al día si prometían quedarse fuera. A partir de ese momento, el monasterio no presentó más problemas de ratas. 9. La última batalla de San Martín de Porres con el demonio. Celia Cusen, especialista en la vida de San Martín y profesora de ciencias históricas de la Universidad de Chile, afirmó que San Martín fue atacado por el demonio en su lecho de muerte. En su agonía, ya sin poder hablar y con varios frailes cerca, San Martín enfrentó su mayor lucha con Satanás. La rigidez de su cuerpo, la firmeza de sus dientes y toda la fisonomía de su rostro, demostraban su gran sufrimiento y lucha. Los religiosos que presenciaron la escena de su muerte afirmaron que, sin duda, esta fue la mayor tentación que le tocó vencer a Fray Martín, en momentos en que se encontraba con los sentidos muy débiles. Agregó que su agiógrafo dijo que Fray Martín vio a la Virgen, a Santa Catalina y a Santo Domingo, acompañándolo en su momento de lucha final. Y señaló que en medio de su agonía le pasaron una cruz. A los minutos falleció y por la paz de su rostro supieron que pudo vencer al demonio. 10. Su muerte. En el momento de su muerte, el 3 de noviembre de 1639, ya era un personaje plenamente reconocido y querido en Lima. Su veneración comenzó casi de inmediato y los relatos de sus milagros, como un hombre santo, circularon por todo el país. La recopilación de estas historias fue iniciada en 1660 por el arzobispo de Lima para solicitar la beatificación, pero la estructura colonial de la sociedad no lo permitió. Cuando fue exhumado 25 años después, su cuerpo exhaló una espléndida fragancia y todavía estaba intacto. Fue en 1837, cuando se superaron los prejuicios de la época y se materializó su beatificación con el papa Gregorio XVI. El papa Juan XXIII elevó al fraile Martín de Porres a los altares en 1962. 11. Su verdadero rostro. En noviembre del año 2015, la ONG, Equipo Brasileño de Antropología Forense y Odontología Legal, desveló en Lima el rostro reconstruido de San Martín de Porres a partir de su análisis del cráneo, que se conserva como reliquia en el convento de Santo Domingo, situado en el centro histórico de la capital peruana. La presentación se realizó en una homilía al conmemorarse los 376 años de la muerte del santo limeño. Los investigadores constataron que la reconstrucción del cráneo de San Martín de Porres coincide con dos representaciones pictóricas que tienen en las iglesias de Lima. Y hasta aquí estos 11 datos curiosos sobre este gran santo, San Martín de Porres. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like y compártelo, y suscríbete si no lo estás. También te adjunto en la descripción mi Twitter por si quieres seguirme. Muchas gracias y que Dios te bendiga.